Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 200 de Dr. Stone, el cual sin duda alguna fue uno de los más épicos debido a que por fin vamos a viajar a otro continente y veremos qué es lo que les espera a nuestros protagonistas. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Pero muy bien, como recordaremos en el capítulo pasado nos habían dicho que Tzeno se iba a encargar de construir el motor del cohete, mientras que el equipo de Senku se iba a encargar de construir el nuevo Perseo. Y es así como Chelsea nos revela algo importante, ya que dice que esto va a ser muy difícil debido a que el petróleo no se encuentra en el área del Amazonas, por lo que necesitarán un nuevo combustible. Aunque Senku no se preocupa por esto ya que tenía un plan para ello, diciéndonos que obtendrán la energía del futuro, la cual la desarrollarán con desechos orgánicos. Y es por esa razón que les pide a todos que comiencen a reunir todo lo que encuentren, ya que puede ser desde hojas secas hasta residuos de comida. Una de las escenas que más me gusta aquí es que vemos cómo es que Suika comienza a tener recuerdos de Vietnam de todo el tiempo que pasó reuniendo Popó sola. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que básicamente Senku nos explica que están haciendo biocombustible. Además de decirnos que lo que realmente van a utilizar va a ser el gas de esto, revelándonos que van a ser una especie de tanque esférico en donde van a almacenar todo el gas. Y es de esta forma como por fin se nos revela el nombre del capítulo 200, el cual se trata de el motor del futuro. Pero muy bien, continuamos viendo cómo es que Kaseki ya logró hacer el tanque, aunque Gen menciona que no es realmente circular como se lo esperaba. Es de esta forma como Senku nos dice que al parecer es perfecto, debido a que lo que tienen que hacer ahora es llenarlo con agua y detonarla adentro, para que así por medio de la presión que ésta ejerza termine por hacerse completamente esférica. Y una de las cosas más geniales de todo esto es que el mismísimo Senkugot, el cual ya no había aparecido desde hace mucho tiempo, nos confirma que así se hace esto en la vida real, por lo que sinceramente disfruté mucho ver esto. Pero muy bien, ahora sí vamos a pasar con lo que está haciendo Tzeno, el cual nos menciona que el calor del fuego no es lo suficientemente fuerte como para trabajar con la superaleación, por lo que lo mejor es usar la electricidad para fundirlo. Además de decirnos que él va a usar algunos tubos por los que va a pasar agua fría para que los cables no se fundan con él. Pero muy bien, de esta manera es como por fin se nos revela lo que ha estado haciendo Senku en todo este tiempo, el cual se trata de un proceso llamado Fischer-Tropsch. Perdón si no lo pronuncié del todo bien, pero este es un tipo de proceso creado por los alemanes para poder hacer un combustible debido a que ellos tampoco tenían el suficiente petróleo. Y si se preguntan por qué no usaron este método anteriormente, cuando estaban en Japón y les era muy difícil encontrar el petróleo, es por el simple hecho de que necesitaban la superaleación para lograrlo. De esta forma, pasando de nuevo con Krom y Tzeno, nos enteramos de que han estado reuniendo muchísimos materiales. Y vemos cómo es que Krom al darse cuenta de todo lo que han estado haciendo, dice que es sorprendente que unas simples rocas hayan logrado combinarse y transformarse en ciencia. Revelándonos que ha pasado aproximadamente medio año desde que fueron despetrificados. Además, un dato muy importante es que se nos revela el año en donde están posicionados, el cual se trata del 5750. Algo muy importante sobre todo esto es que al principio de la historia de Dr. Stone, cuando Senko es despetrificado, se nos dice que el año era el 5738, por lo que con esto terminamos por decir que desde esa petrificación han pasado 12 años. Y como recordaremos, la segunda vez que fueron petrificados pasaron 7 años, por lo que terminan por revelarnos que en sí el tiempo que ha pasado en la historia de Dr. Stone son 5 años. Esto lo quise mencionar ya que no se sabía exactamente cuánto tiempo había transcurrido desde la despetrificación de Senko. De esta manera es como vemos todo el avance que han tenido hasta ahora. Y es así como se nos dice que van a hacer una reunión para ver todo lo que han logrado. Revelándonos que el Dr. Tsen por fin ha obtenido el nivel 1 del motor del cohete. Y a pesar de que todos se encuentran realmente emocionados, aún así el Dr. Tsen dice que esto no es tan impresionante, ya que a pesar de haber obtenido el nivel 1, necesitan un motor de nivel 99 para siquiera pensar ir a la luna. Es ahí en donde Senko dice que a pesar de que esto es verdad, aún así es muy importante debido a que por fin han logrado dar el primer paso para ir a la luna. Diciéndonos que después de toda la colaboración que han hecho, por fin después de mucho tiempo van a separarse otra vez. Demostrándonos cómo es que Ryusui revela los tres equipos en los que se dividirán. Y muy bien, algo muy importante antes de revelarnos cuáles son los equipos, es que esto es una clara referencia al capítulo 7. Ya que en ese capítulo, al igual que en este, Ryusui nos presenta la lista de los que se irán en el Perseo. Pero muy bien, se nos dice que el primer equipo será el que se quedará en la ciudad de la super aleación, el cual está conformado por Tseno, Maya, Tsukasa, Ginro y Matsukase, los cuales obviamente se quedarán para construir el motor del cohete. Una de las cosas más importantes es que creo que la razón por la que Tsukasa y Matsukase se quedan, es porque tienen que controlar a Tseno y todo su equipo. Además, un dato interesante es que de nuevo, Ginro y Kinro van a tener que separarse, ya que Ginro se va a quedar al lado de Matsukase. Pero muy bien, pasando con el segundo grupo, este es el que irá a la ciudad del maíz y despetrificará a todos los que se encuentran ahí, el cual está conformado por Taiyu, Hyoga, Ukyo, Luna, Carlos y Max. Creo que una de las razones principales por las que Taiyu se encuentra en este grupo, es porque directamente Yuzuriha se encuentra en la ciudad del maíz. Algo que me pareció muy chistoso de esto es que justamente después de todos estos seis meses, Taiyu por fin se acuerda de que Yuzuriha se encuentra en esta ciudad. Pero muy bien, otro de los personajes importantes es el hecho de que Hyoga va a ir también. Creo que más que nada es para poder controlar a la parte del equipo del Dr. Tseno que se encuentra ahí, además de también poder controlar a Mosu, debido a que Hyoga es el único al que él le tiene respeto. Además de que también se demuestra que ya le tienen completa confianza a Hyoga, debido a que no hay nadie en este equipo que pueda controlarlo, demostrándonos que después de todo lo que hizo, ya es parte esencial del reino de la ciencia. Por otra parte vemos cómo es que Luna se encuentra muy triste debido a que se va a separar de Senku, pero Gen termina por convencerla, diciéndole que las mujeres que trabajan son exactamente el tipo de mujeres que le gustan a Senku. Pero ahora sí llegamos con el último grupo, el cual se trata del equipo que va a avanzar y va a ir a un nuevo continente, el cual está conformado por Senku, Krom, Suika, Chelsea, Gen, Kohaku, François, Ryusui y Kaseki. Una de las que me parecen más importantes en este grupo es Chelsea, debido a que al ser un personaje nuevo parece que realmente le van a dar importancia, ya que obviamente este es el equipo al cual vamos a seguir. Por otra parte considero que es una de las más importantes, debido a que al no conocer directamente el continente europeo al cual irán, es importante tenerla al ser una geóloga. Además de que uno de los objetivos principales en esta búsqueda es recolectar materiales, por lo que es prácticamente indispensable tenerla, debido a que esta es una de sus máximas cualidades. Por otra parte me parece un poco extraño el hecho de que vayan en este equipo tres científicos, los cuales son Suika, Krom y Senku, debido a que por un lado tenemos al equipo de la Ciudad del Maíz, los cuales no tienen a nadie del equipo científico. Tal vez se deba a que no necesariamente los necesitan, ya que solamente van a especificar y utilizar la fórmula. Pero bueno, se me hacía importante comentarlo. Por otra parte me duele un poco que Kaseki vaya aquí, ya que quería que él se encontrara con Joel, el cual se encuentra en la Ciudad del Maíz, para que así ellos pudieran brindar tal como Joel lo esperaba. Pero bueno, tal vez lo veamos en un futuro. Y es de esta forma como se nos revela la adquisición del nuevo Perseo, el cual sinceramente es un barco realmente impresionante. Por otra parte nos damos cuenta como es que ni siquiera da tiempo de una emotiva despedida, debido a que este es increíblemente rápido. Además de que se nos revela que no directamente es una despedida, ya que si ellos quieren pueden hablar todos los días, claramente con la utilización del teléfono. Pero muy bien, con esto se nos revela que el anterior Perseo tenía 300 caballos de fuerza y 4 nudos. Mientras que el actual motor del Perseo con la superaleación tiene 10.000 caballos de fuerza y 20 nudos. En términos simples nos dan el ejemplo que anteriormente les tomó 40 días cruzar el Océano Pacífico, mientras que ahora solamente les tomará una sola semana cruzar el Océano Atlántico, el cual tiene una distancia similar al Océano Pacífico. De esta forma diciéndonos que el nuevo Perseo es aproximadamente 5 veces más rápido que el anterior. Pero bueno, para terminar vemos cómo es que Chrome al ver todo lo que han logrado a lo largo de estos años y darse cuenta de todo lo que se puede llegar a obtener con tan solo esas rocas que había estado reuniendo durante toda su vida, él se pone a llorar de la emoción, teniendo así una escena realmente emotiva. Pero bueno, para terminar el episodio tenemos una imagen de Senku, en el cual se nos dice que comenzando el viaje solamente tardarán una semana en cruzar el Atlántico. Pero muy bien, después de este final, ahora sí vamos a empezar a teorizar. Primero que nada, algo que quiero comentar sobre este episodio es que hay algunas viñetas en donde vemos a Senku explicándole cosas a Suika, las cuales realmente se me hacen muy importantes, ya que en un futuro cuando veamos que Suika dice algo importante respecto a alguna cosa que vayan a crear, vamos a saber que realmente está justificado, ya que desde un principio Senku le estuvo explicando cosas. Por otra parte, como ya comenté, creo que este va a ser el equipo en el que nos vamos a adentrar debido a que es el más emocionante, ya que vamos a descubrir nuevas cosas, claramente al ir a otro continente. Y de igual manera, creo que este va a ser el equipo que se va a encargar de espectrificar a los que están en la isla del Soyuz y en Japón, debido a que su plan es cruzar todo el mundo hasta llegar de nuevo con sus compañeros. Pero eso sí, a pesar de que este parece ser un viaje realmente corto, debido a que solamente van a tardar una semana en cruzar el océano Atlántico, aún así creo que vamos a tener un narco similar al que tuvimos cuando llegamos a América y nos encontramos con el Dr. Zeno, y de igual forma cuando llegamos a la isla del Soyuz y se encontraron con Ibara. Por lo cual creo que necesariamente nos vamos a encontrar con un nuevo enemigo en este continente. Y siendo sincera, no creo que directamente se trate de alguien que se pudo despetrificar, ya que como tal no tendría que haber ninguna posibilidad de que alguien hubiera sobrevivido a la petrificación que anteriormente hubo. Por lo que una de todas estas posibilidades es que Taloi se trate de alguien que revivan directamente ellos, al igual que lo hicieron con su casa, y se trate de algún tipo de asesino o algo por el estilo. Pero aún así creo que este no sería un enemigo tan impresionante, por lo que no lo encuentro tan probable. Por otra parte, una de las teorías que más me gusta sobre esto, es que se trate directamente de un aliado del Wyman, ya que considero que el próximo enemigo que tendría que verse tiene que estar por encima del nivel del Dr. Xeno y por abajo del Wyman, por lo que un aliado directo lo consideraría un buen enemigo. Además de que ya nos ayudaría a entender un poco más respecto a las motivaciones que tiene el Wyman hasta ahora. Y a mi parecer suena muy lógico que el Wyman tenga aliados, ya que es muy difícil de creer que una sola persona haya logrado hacer todo lo que él hizo. Además de que no creo que directamente el Wyman se quede quieto ante la posibilidad de que alguien como Senku lo alcance. Por lo que al ver que este es un enemigo prácticamente ya imparable, debido a que las ondas de radio que mandó no pudieron detenerlo, pienso que el mandar a uno de sus aliados para detenerlos sería algo muy lógico. Pero muy bien, creo que estas son todas mis teorías respecto a lo que posiblemente se va a venir en los próximos episodios, pero no olviden ustedes dejarme en los comentarios qué otras teorías tienen con respecto a todo esto. Además de decirme qué les pareció este capítulo. Pero bueno, si les gustó esta review, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, ¡Bye, bye!